Descubre Black y conoce la mejor bebida energética del mercado. Este producto con la cara enérgica de Mike Tyson es la personificación del éxito, la eficacia y la fuerza. Black no conoce límites porque la victoria la lleva en la sangre. Gracias a su lata negra, versión original, y blanca, cero azúcar, es considerada como la bebida enérgica más potente del mercado y está presente en más de 50 países del mundo. Junto con el embajador de la marca Mike Tyson, demostramos que cada uno puede tener éxito y formar parte del mundo Black. Porque los sueños se cumplen. Si necesitas energía real, consigue el poder real. Black Energy, aprobada por Mike Tyson. Súper rica de más. Muy rica. Muy rica. Muy buena. Nos levanta más energía. Bueno, seguimos.